Un nuevo convenio de cooperación con el propósito de ayudar a las comunidades estudiantiles es lo que se firmó por parte de las instituciones del Centro de Formación Técnico Estatal de Valparaíso que tiene su sede acá en el sector de Yoyeva en San Antonio y prontamente esperan trasladarse a la nueva sede que está siendo construida en donde antes estaba la ex escuela número uno acá en San Antonio convenio que fue firmado con el Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena. El propósito de esta firma es trabajar de manera mancomunada con el propósito de entregar mayores servicios a la comunidad estudiantil como por ejemplo postular a recursos para poder enfrentar todos estos sistemas educativos y poder entregarles más herramientas al proceso educativo. Por otra parte está seguir con el tema de la difusión del CFT Estatal de Valparaíso y también invitar a la comunidad estudiantil a visitar las instalaciones que tiene este CFT acá en la comuna de San Antonio. Quien se refirió a este trabajo colaborativo fue el rector del CFT, Rodrigo Jarufe, quien procedió a entregar más antecedentes con respecto a este trabajo mancomunado. La idea es que podamos desarrollar difusión de manera conjunta, que los estudiantes que están egresando cuarto medio o que estén antes en la educación media aquí en el Liceo puedan conocer a nuestra institución, podamos postular a proyectos conjuntos, a veces hay opciones de poder buscar recursos públicos o privados de manera conjunta. Eso básicamente dice con relación con la cooperación y con una mirada futura en lo que significa una articulación, es decir, que ya exista un trabajo más académico sobre las asignaturas, sobre cómo están formando para que así ellos puedan, los estudiantes, convalidar alguna asignatura de lo que son las carreras técnicas que ofrecemos en la provincia de San Antonio. Otro de los puntos que quiso abordar Rodrigo Jarufe, rector del CFT Estatal de Valparaíso, que tiene una de sus sedes acá en la comuna de San Antonio, tiene que ver con la gratuidad que se está entregando. Las personas pueden hacer uso de ella por medio de la postulación al FUAS que se realizó y en caso de ganarla podrán hacer uso de este beneficio en las instalaciones del CFT de San Antonio. Pasemos a revisar también el detalle con respecto al uso de la gratuidad en esta institución. Se postula a través del FUAS personas bajo el 60% del registro social de hogares y una vez que lo reciben el beneficio lo pueden hacer efectivo con nosotros. Pero eso significa que no pagan su carrera. Ya hoy día más o menos el 85% de los estudiantes de nuestra institución tienen ya ese beneficio. Por lo tanto el llamado es a que estén pendientes, que vean esta opción de postular y así poder hacerlo efectivo acá. Y no tener que moverse de la zona y tener que ir a estudiar a Viña o al Paraíso o a Melipilla, sino que se queden acá y hagan así efectivo este beneficio. El director del Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, Juan Rodríguez, también se refirió a lo que es este trabajo de colaboración. Dijo que esto va a permitir en una primera instancia ayudar a la difusión de lo que son las carreras de esta institución acá en la Comuna de San Antonio, pero también con una mirada a futuro para poder tener un trabajo por medio de una firma articulada en la convalidación con tanto de los ramos que se entregan en este Liceo Técnico y que pueden ser en un futuro convalidados con algunos ramos de las carreras que está impartiendo el CFT Estatal de Valparaiso con sede acá en San Antonio. Pasemos a revisar también el detalle de sus palabras. Lo que nosotros le entregamos o el ministerio le entrega inicialmente es un título de mando medio, pero tener la posibilidad de tener un título técnico superior es lo que significa para ellos tener una mejor perspectiva en el desarrollo profesional de ellos. El director también del Liceo Poeta Vicente Huidobro, Juan Rodríguez, también mencionó que actualmente el establecimiento entrega un título a nivel técnico para los estudiantes que están impartiendo algunas de las carreras que tiene este Liceo, pero por medio de esta articulación se pretende en un futuro poder potenciar las herramientas de estudio de estos jóvenes para que puedan convalidar estos ramos como señalaba con anterioridad y así poder tener un título de nivel superior dentro de esta institución. Revisemos también el detalle de sus palabras. Inicialmente es un convenio de poder trabajar juntos el próximo año en lo que se establece de apoyo a la orientación vocacional, a la difusión del CFT, a la difusión del establecimiento y además de poder trabajar en conjunto para que los alumnos visiten las dependencias del CFT, pero a la vez de poder llegar a firmar el día de mañana un proyecto de articulación con conocimientos previos que deben tener los alumnos para la educación superior en donde en un momento determinado obviamente ellos puedan disminuir su carga estudiantil o bien poder disminuir también la distancia o el tiempo de esa carrera que puedan proseguir en el futuro. En representación de la Municipalidad de San Antonio asistió el administrador municipal Cristiano Valle quien destacó que el eje central de este convenio está enfocado en colocar la atención en las y los estudiantes de este liceo quienes podrán adquirir como señalaba más herramientas educativas para poder potenciar todas las estrategias educativas que se le están entregando también en pro de que el día de mañana sean los futuros profesionales de nuestra provincia de San Antonio. Pasemos a revisar también las declaraciones del administrador municipal de la comuna de Cartagena. El punto de ebullición de esto son los jóvenes donde efectivamente hoy día tienen una oportunidad de poderse desarrollar en lo que es formación técnica. La invitación es a seguir trabajando con estas instituciones y por supuesto generar la esperanza y también fortalecer la posibilidad de oportunidad para que las chicas y chicos crean en esto y por supuesto tengan el respaldo de sus apoderados. Hay que destacar también que esta institución estatal tiene actualmente a lo largo de todas sus sedes cerca del 85% de sus estudiantes estudiando con gratuidad por medio del beneficio que entregaba la postulación del FUAS. Por otra parte hay que destacar también que esta institución de nivel superior acá en nuestra provincia de San Antonio permite que muchos estudiantes no tengan que salir de esta ciudad o de sus comunas para poder estudiar alguna carrera superior sino que por medio de esta nueva institución que ya tiene bastante tiempo acá en la comuna de San Antonio y que actualmente está su sede en el sector de Yuyo, pueden estudiar educación superior sin la necesidad de tener que gastar dinero en tema de traslado o alojamiento teniendo que salir a estudiar a otras regiones o a otras ciudades también de nuestro territorio. Por otra parte hay que destacar que la construcción sigue avanzando y las autoridades esperan poder inaugurar este nuevo edificio que está ubicado en la escuela número 1 acá en San Antonio a comienzos de marzo para que la comunidad estudiantil pueda ya hacer uso de las nuevas dependencias que entregará a todas las comodidades para que puedan seguir potenciándose como estudiantes y también como los futuros profesionales de nuestra provincia de San Antonio. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.